Acabo de encontrar el mejor mod de Minecraft Pero miren como se rompen los bloques No, no, es muy buena idea, es muy buena idea ¡Pollón! ¡Hala, mi! ¡Yo tengo mis PC! Seen demasiado estúpidos los mobs ¡Mira este! ¡No, no, no! ¡Oh, es difícil! ¡Mete la ropa! ¡Mete la ropa! ¡Mete la ropa! ¡Se va a mojar! ¡Se va a mojar la ropa! ¡Goooo! ¡Oye, qué rico, amigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Hala mierda! Esto es mejor que el sexo de adelante ¡No! ¡No puede ser! ¡Este es el futuro de Minecraft! ¡Y lo mejor es que no consume tanto re...